El camino para conquistar tu corazón Música Si tú no supiste valorar a mi amor ¿Por qué destrozaste mi corazón? Si mi alma te di, mi vida te entregué ¿Por qué destrozaste gordito mi amor? Y lloraré y sufriré por nuestro amor Porque tú ya no estás a mi lado Y lloraré y sufriré por nuestro amor Porque tú ya no estás a mi lado El amor, el amor se va Si se va no regresa más Si tú juegas con el amor Nunca más te perdonarán El amor, el amor se va Si se va no regresa más Si tú juegas con el amor Nunca más te perdonarán Potencializadora Te di todo mi amor Novedades del vistosino Tarapoto Si tú no supiste valorar a mi amor ¿Por qué destrozaste mi corazón? Si mi alma te di, mi vida te entregué ¿Por qué destrozaste gordito mi amor? Y lloraré y sufriré por nuestro amor Porque tú ya no estás a mi lado Y lloraré y sufriré por nuestro amor Porque tú ya no estás a mi lado El amor, el amor se va Si se va no regresa más Si tú juegas con el amor Nunca más te perdonarán El amor, el amor se va Si se va no regresa más Si tú juegas con el amor Nunca más te perdonarán Música Y es Piura Héctor Suárez Jugos Ricos Música Música Gracias por ver el video.